Yo creo que sí. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Estoy viendo que estamos live en YouTube, así que bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por vuestra paciencia. Hemos tenido una aparición fantasmagórica que nos ha llevado a un loop temporal y ya parece que estamos en una timeline un poco más cronológica. Quería deciros que estáis en Diarios Cartas y Voces, la narrativa y la pérdida en el cine documental, que se celebra en el marco del Festival Cuéntalo y en relación a una serie de ocho películas que tienen que ver con el tema de la ausencia y la muerte, tratadas desde distintas aproximaciones metodológicas al cine de no ficción. Y voy a empezar por presentaros a nuestros invitados de hoy. Tenemos entre nosotros a Isabel Cadenas Cañón, que es escritora y documentalista sonora, dirige el fabuloso podcast De Eso no se habla, que ha recibido la mención especial del jurado de los premios Ondas de este año y que trata de los silencios y de los secretos, entre otras cosas. Es autora de los poemarios Irse y también Esoral Verano y del ensayo Poética de la ausencia, Formas subversivas de la memoria en la cultura visual contemporánea. Sus crónicas sonoras y escritas han aparecido en muchísimas radios de todo el mundo, lo voy a decir fatal, como la Deus Well, Radio Ambulante, Euskadi Ratia, Carne Cruda, La Marea, El Diario.es, es doctora en Estudios Culturales y profesora de Historia Cultural en New York University, en Madrid. Andrés Ditela es cineasta y docente, ha dirigido muchísimas películas, entre otras Montoneros, Una Historia, Macedonio Fernández, La Televisión y Vio, Fotografías, El País del Diablo, Hachazos, 327 cuadernos y la película que nos trae a la conversación de hoy, Ficción Privada. También ha realizado instalaciones, performance, piezas de videoarte y programas de televisión y también ha publicado libros como Hachazos y Cuadernos, además de numerosos ensayos y volúmenes colectivos. Se han realizado retrospectivas de su obra por todo el mundo, no voy a citar todos los lugares que han exhibido sus películas porque son muchísimas y por otra parte ha sido el fundador y el primer director del gran Festival de Cine de Buenos Aires, Bacici, y además ha dirigido el Princeton Documentary Festival en la Universidad de Princeton. Es además profesor y yo sé que se toma muchísimo tiempo con sus alumnos y que le encanta hablar de cine. También tenemos con nosotros a Carolina Estudillo, que es realizadora, periodista, investigadora y docente y ha desarrollado su trabajo en la investigación, la creación documental y la escritura, teniendo como eje articulador a las mujeres y a la memoria histórica. Sus trabajos oscilan entre el cine experimental y el documental. Sus películas han sido también exhibidas en numerosos museos y instituciones, por ejemplo, De Monstros y Faldas, Naturaleza Muerta, Lo Increíble, Un Paseo por New York y sus largometrajes, El Gran Vuelo y Ainhoa, Yo No Soy Esa, que es la película que forma parte de nuestro ciclo, han obtenido, entre otros muchísimos premios, han obtenido David Naga de Plata del Festival de Málaga, las dos películas, una de ellas que ha sido entregada por Andrés Vitela. En el ámbito docente y en parte de cursos, seminarios y masterclasses también. Y desde el 16 es miembro de la Academia de Artes y las Ciencias Cinematográficas. Además de nuestros tres invitados, nos acompañan dos personas desde Logroño, que luego al final intervendrán y harán preguntas para tener un poco de cuerpo en la relación con la audiencia. Y tenemos a Carmen Palacio, que es coordinadora cultural del Museo Wurz de La Rioja, y Arantxa Moreno, que es actriz y protagonista de nuestro tísel de Cuéntalo, que tiene que ver con la muerte. Así que, bueno, muchísimas gracias a los tres, os pido disculpas por esta especie de loop psicodélico en el que estábamos y bienvenidos. Si queréis abrir los micrófonos. Muchas gracias, Ruth. Es un placer estar acá. Lamentamos no estar en persona en Logroño. Bueno, yo quería empezar primero agradeciéndos, ¿no? Quería agradecer al Festival Cuéntalo, a invitarlos a hablar a todos del duelo y de la muerte y de la memoria. Y también, este es un tema que me lleva ocupando muchos años como investigadora, como comisaria, como cineasta y como ser humano. Y también agradecer a nuestros invitados de hoy por sus obras, por sus reflexiones en los procesos de creación, que a mí personalmente me han inspirado y emocionado a lo largo de los años. Y me han hecho sentir que no estaba sola en esta manera, no solo de entender la no ficción y las relaciones con las personas queridas que ya no están vivas, sino también entender a este modelo de artista como un medium que nos pone en contacto con los seres que están en el más allá o en el más acá. Pero una especie como de vehículo, ¿no? De conexión entre nuestros fantasmas, nuestras memorias y nuestros presentes. Así que si queréis podemos empezar hablando un poquito, bueno, pues si queréis hablar un poco de cómo nos conocemos todos o para centrar la conversación y de ahí vamos a empezar a hablar con qué ocurre en nuestras vidas cuando nos encontramos con una caja de fotografías o con una caja de archivos encontrados, con una caja de películas, ya sean películas de nuestros antepasados, de nuestros abuelos o películas de alguien que no conocemos o incluso como en el caso de ficción privada de Andrés, una caja de fotos de desconocidos. ¿Quién quiere empezar? Carolina, empieza. No iba a contar más o menos la relación que tengo con ustedes. Bueno, Andrés, yo, yo no sé si se acuerda, pero hace años, cuando yo estaba haciendo el máster en documental creativo, él vino a Barcelona y dio unas clases y ahí conocí su obra y la verdad es que me encantó muchísimo todo el trabajo que hace en torno a la memoria. Después volvimos a coincidir en Málaga, a Isabel la conocí en Pamplona, en Punto de Vista, porque ella estaba haciendo una tesis y yo era como su objeto de estudio, o así como se acercó a mí, me acuerdo porque usó esa palabra literal. Y Ruth, nosotros, no recuerdo dónde nos conocimos. Creo que también ahí, ahí fue, claro, creo que tú me la presentaste, bueno. Sí, sí, no me acordaba si había sido así o en documental, sí, fue en Punto de Vista. Y bueno, quizás podemos hablar también de que, Isabel, igual lo puedes contar tú, ¿no? También que en tu trabajo has utilizado el pensamiento de los dos, de Andrés y de Carolina. Sí, yo no me acuerdo cómo llegué a la hora de Andrés, pero bueno, yo estaba trabajando al principio sobre, sí, sobre no ficción, sobre documental, ensayo, en Río de la Plata sobre todo, y sobre, bueno, maneras como subversivas, como ya les llamo de tratar la memoria, ¿no? Que no sean lineales, que no sean pues objetos culturales que ya conocemos, ¿no? Sino que experimente con la forma. Y fotografías me, sí, me ayudó mucho a pensar eso, y sobre todo, aparte de fotografías, las reflexiones que tiene Andrés sobre el uso de la primera persona en el cine, ¿no? Después mi tesis cambió a España, y ahí conocí obras de otros autores y otras autoras en España que estaban haciendo, bueno, por supuesto no cosas parecidas, pero ensayos muy libres, ¿no? Para hablar de la memoria, y ahí es donde conocí. Yo creo que fue Guillermo Pedro que me habló de la obra de Carolina, y me encantó El gran vuelo en este caso, y ahí conecté con ellas. Y después te conocí en un festival, y te dije, hola, eres mi objeto de estudio. Andrés, por referencias, tú eres alguien que, por ejemplo, en España ha sido muy influyente, ¿no? En cuanto a los estudios, en cuanto a este paso, digamos, de entender el cine documental como algo muy objetivo y que tiene que ver con la crónica, o tiene que ver un poco con los documentales de Animales de la 2, ¿no? A que ya, digamos, que la mayoría del público, cuando se enfrenta a la palabra documental, ya le parece que un documental pueden ser muchas cosas, ¿no? Muchos tipos de narrativas, puede ser como una manera muy creativa de aproximarse a la realidad, ¿no? Sí, o sea, creo que estaba pensando recién cuando escuchaba a Carolina que aquella vez, ya no me acuerdo bien qué año habrá sido, que fui a Barcelona, era los 10 años del máster de la Universidad Autónoma, ¿no? 2008, si no me equivoco. 2008, bueno, 12 años ya han pasado. Y creo que a partir de ese momento, con esa retrospectiva, en la Filmoteca de Cataluña, después inmediatamente se hizo otra en Madrid, y se hicieron varias en Madrid, en realidad, a lo largo del tiempo, y también mi intercambio con muchos cineastas españoles, o no sé ya cómo llamarlos a ustedes, españoles, es una palabra crítica, ¿no? Pero, inclusive, bueno, Carolina, no sé si, ¿qué te consideras? ¿Ires española o colombiana o... chilena, japonesa, no sé, es decir, la identidad creo que es algo que está en flujo, ¿no? Y que tiene que ver también con muchas de estas películas que hacemos, que ponen el yo en un lugar de denunciación. Y ahí creo que, no sé, para mí, la semana pasada tuvimos un seminario con Andrés Duque, que es otro cineasta español, híbrido. Venezolano español. Claro. Que, bueno, él también, ¿no? Empieza su película Color Perro que Huye, que tiene unos 10 años ya, y él dice en un carterito un carterito que pone al principio que él no tiene archivos en Super 8, ni tiene fotografías antiguas, solamente tiene una cosa llamada Quick Time, que ya nadie se acuerda qué es eso, pero me parece que también es asumir esa fluidez de los materiales con los cuales se construye la memoria, ¿no? Entonces, sí, es eso y es, yo creo que también sentir la libertad de usar la primera persona, que yo cuando empecé mi primera película, ya hace casi 20 años, mi primera película en primera persona, que fue La Televisión y Yo, 2002, ahí, bueno, fue muy crítico, porque se me criticaba, ¿no? Por este quién se ha creído, o sea, en un documental, ahora en primera persona, era algo que estaba como mal visto, porque caían todas estas especies de acusaciones de narcisismo, egocentrismo, esto, resumieron quién se ha creído, y creo que, como vos dijiste, Ruth, recién, tiene que ver, para mí, con una actitud al revés, generosa, de exponerse uno mismo, porque al usar la primera persona, creo que, a cambio, hay que ofrecer una libra de carne, ¿no? Es decir, no es gratuito, y no puede ser gratuito, entonces, esa libra de carne, también es lo que permite que las espectadoras, o los lectores, en el caso de la literatura, puedan entrar en el relato, y de alguna manera, hacer ese viaje emocional que propone la película, como si fuera propia, ¿no? En realidad, usan la carne que ofrece el narrador en primera persona, para hacer una experiencia fundamentalmente emocional, bueno, del asunto que trate esa obra. De hecho, yo solamente he aparecido en Ainhoa, yo no soy esa, y para mí fue muy difícil exponerme, o sea, lo pensé muchísimo, no sabía cómo, entonces, también creo que es un acto de generosidad, para nada lo veo como un acto de narcisismo, todo lo contrario, uno se está exponiendo, y claro, y está abierto, ¿no? a todo lo que esa exposición pueda significar, entonces, también lo veo como una entrega, ¿no? Y es algo muy difícil. Sí, en cierto modo, perdona Isabel, te dejo, en cierto modo, también yo creo que responde a esta idea anticartesiana, ¿no? De no es posible el decir que puedo conocer al otro, ¿no? Y presentar un retrato del otro, en todo caso, lo que puedo conocer es la distancia entre el otro y yo, ¿no? Entonces, en un momento determinado, yo creo que también hay ahí un acercamiento ético, ¿no? Es como, ¿cómo te voy a contar yo quién es esta señora, ¿no? O quién es este señor, si no tengo ni idea, si solo puedo acceder a un pedazo pequeño, ¿no? De su realidad y ese pedazo pequeño siempre está mediado por quién soy yo, ¿no? Y mi relación con eso que miro. Perdona Isabel, dale tú. Yo estaba pensando mientras hablaba Andrés en cómo en diferentes disciplinas se ha impuesto, bueno, estaba impuesta esta tercera persona, ¿no? Objetiva y cómo se ha ido cayendo poco a poco, ¿no? O sea, en la academia sigue todavía así, pero poco a poco se van derribando esos muros, además falsos de que puede existir una objetividad, ¿no? Y que la objetividad evidentemente es, bueno, pues esa mirada, antes hablaba Andrés de la enunciación, que enuncia desde un lugar que no existe, ¿no? Entonces, si no te sitúas en un lugar, si no conjugas el verbo, es decir, si el verbo no tiene una persona, que es la primera, se está enunciando desde un lugar que no existe y ese lugar es un lugar que no tiene responsabilidad, digamos, ¿no? Al que nadie puede ir a pedirle responsabilidades. Y, bueno, de esto lo don a Haraway ya hace como muchos años, pero para mí es como crucial ese texto, ¿no? De contra la objetividad, porque nadie puede, por eso impostamos la voz muchas veces, ¿no? Por eso tratamos de escribir de una manera en la que o de hacer cine o de hacer audio de una manera que no es la nuestra y tratamos de poner una voz que no es la nuestra porque pensamos que hay un sitio donde hay que llegar esa objetividad que en realidad no existe, ¿no? y pensaba en una frase de Marker que es muy parecida también a lo que estábamos diciendo que él, fíjate, Marker, ¿no? Y creo que fue, no sé si en los 60, creo que antes de los 60 ya lo dijo esta frase que era como al contrario de lo que dicen de que el cine en primera persona es ególatra, para mí es un gesto de humildad, es un todo lo que puedo ofrecer soy yo, ¿no? y para mí también esa es la clave, ¿no? Y tú también quizás, Isabel, igual nos puedes contar un poco porque tanto en tus poemas que sí que hay una primera persona, ¿no? de lo que observas, de lo que ves y de lo que recuerdas como en tus podcasts, también tú eres la narradora, ¿no? Aunque invites a los personajes a contar su historia, es una historia a dos voces, ¿no? Como mínimo. Quizás puedes hablarnos un poco también de esa presencia sonora. Sí, bueno, el podcast se llama De Eso No Se Habla y habla de silencios, digo que es un podcast que une los puntos entre los silencios individuales y los silencios colectivos, ¿no? en este país, porque muchas veces pensamos pues que el silencio que tengo yo familiar en mi casa no tiene nada que ver con la dictadura y es como, bueno, quizás sí, Quizás 40 años de silencio han impuesto un silencio social, cultural y familiar, ¿no? Entonces, bueno, este podcast nace de mis propios silencios, de la cosa que tiene cada artista que le va taladrando la cabeza y el corazón siempre, ¿no? Aunque nos queramos olvidar de ese tema, siempre está ahí, que en mi caso es la ausencia y una ausencia como muy concreta en mi familia y parte de eso, de ligar los puntos de, hostia, en mi casa no hablamos con normalidad de esto, ¿no? Y en mi país tampoco. Entonces, el prólogo sí que habla bastante de liga a eso, Como mi historia personal con las otras, pero es verdad que el resto de historias son historias de otra gente, aunque, no sé si mediadas, no sé si la palabra es mediada, sí, yo soy la narradora y yo tengo un gran problema con la literalidad y con que siempre quiero como conseguir la verdad, ¿no? Y claro, la verdad no existe, entonces la única manera para mí de poder contar estas historias de una manera que para mí es honesta es decir, esta es mi verdad y esta es la versión de la historia que yo os estoy contando, ¿no? Yo junto a esta persona que generosamente ha decidido hablar de sus silencios aquí, ¿no? Sí, a veces, bueno, sí, eso es. Y hay una cosa que dice tu hermana Blanca en esa introducción hermosísima de tu podcast que es que ella, por ejemplo, hay muchas partes de la historia de lo que pasó con vuestra madre que no se sabe, entonces ella dice que ella va rellenando esos huecos, que se lo va inventando, ¿no? Entonces me gustaría preguntaros a Carolina y a Andrés esa idea tan bonita que creo que está en el centro de vuestros trabajos, ¿no? Que es la de rellenar esos huecos de la historia o de la memoria entre los documentos y los recuerdos, esos huecos que de una manera legítima y generosa, como ya hemos hablado, en realidad estás reinventando, ¿no? Ese cacho de historia a la que no has tenido acceso. ¿Cómo opera esto en vuestro trabajo? Bueno, en mi caso es casi lo que me impulsa, ¿no? O sea, tratar de armar como una especie de puzzle y contar vidas, ¿no? En el caso del gran vuelo, cuando inicié la película solamente, bueno, sabía una parte de la vida de Clara Pueyo que era la protagonista y tenía unas pocas fotografías que me habían llegado a través de la familia, pero habían, claro, muchos huecos, ¿no? En esa historia, entonces, traté, bueno, de construir esa parte con sus cartas, con su diario también, o sea, con elementos que ella misma había escrito, entonces, fue un trabajo muy bonito, pero siempre es un trabajo abierto, o sea, siempre está claro que es solamente el retrato de una parte de su vida y que hay otra parte que, bueno, que nunca vamos a conocer y vuelvo a la idea de la que hablabas que era esta especie de invocación, de invocación a los muertos, es una idea muy bonita y que está presente en todo mi trabajo, de hecho, en el gran vuelo la escena que inicia la película es una sesión de espiritismo, ¿no? Donde se trae a esta muerta durante una hora, bueno, y en Ainhoa yo no soy esa también, yo le escribo una carta, ella está muerta, entonces siempre está esta relación, y por lo mismo como es gente que ya no está, no nos puede contar su vida y por eso se hace esta especie de reconstrucción y esta reconstrucción está llena de huecos, de ausencias. en el caso de ficción privada que es mi última película que está ahora acá en Logroño, es un poco un camino de ida y vuelta permanente, me parece, en el sentido de que sí, todo empieza con unas cartas, unas carpetas con cartas que me dejó mi padre cuando murió mi madre hace 20 años, que en ese momento yo apenas las pude mirar y me resultaba demasiado doloroso, como que realmente sentía en las cartas que todavía particularmente, bueno, mi madre estaba viva en esas cartas, en un sentido demasiado doloroso porque a la vez yo tenía la conciencia de que no estaba viva, porque expresaba deseos, hacía planes, bueno, cuando decidí hacer la película fue justamente a partir de la muerte de mi padre, bueno, ya son 3 años, que dije voy a hacer algo sobre mi padre en realidad y ahí apareció esta correspondencia, me acordé y dije, bueno, tengo que reunir ánimos para ponerme a leerla, porque, bueno, la relación con nuestros padres siempre es una relación llena de emociones contradictorias y porque nosotros somos, estamos constituidos por ellos y entonces es un trabajo curioso porque algo hay de lo que está diciendo Carolina en el sentido de esos fragmentos que son las cartas, fragmentos de sus vidas porque son muy parciales, lo que aparece ahí es muy parcial, es muy difícil hacerse realmente una idea de la vida de mis padres a partir de eso, sin embargo, sí es posible ¿no? porque los fragmentos tienen una potencia sideral, es como que son pedazos de vida que tienen muchas, como irradian muchas conexiones, entonces empecé justamente tratando de darle sentido a esas cartas que se entienda algo, pero después el proceso fue inverso casi diría, de despojar despojar casi todo lo que sería más informativo sobre mis padres y y dejar como apenas una puntita como yo recurro a la metáfora de Hemingway que él decía que en un cuento debía aparecer solo como la puntita del iceberg y lo demás lo más importante no tenía que ser mencionado, entonces para mí esas cartas que al final los fragmentos de los fragmentos que ya eran las cartas pero apenas unos fragmentos que quedan en la película son esa punta del iceberg y la vida de mis padres sería el gigantesco bloque de hielo que está debajo de la superficie y bueno en la película lo que le propone a los espectadores es imaginarse esa vida y cómo hacen para imaginarse esa vida la imaginan a través de sus propias asociaciones sus propias memorias o sea la película hace una especie de vacío que obliga a los espectadores a llenarlo no soy yo el que lo rellena sino son ellos y lo hacen con sus propias vidas y esto bueno la película está dando vuelta hace rato por el mundo y me llega permanentemente mensajes así cantidad increíble y de gente que me habla de sus padres lo cual me ha llegado a la conclusión de que la película en realidad trata sobre vuestros padres sí puedo decir bueno yo Andrés la vi hace poco de hecho en este festival y lo que tú dices se siente completamente o sea de hecho a mí me emocionó mucho y sí que pensé pensé en mi padre pensé en mi madre porque de hecho es cierto elige estos fragmentos que hablan más del estado bueno así lo interpreté yo del estado que se sentía tu madre como a veces de soledad no se sabe bien la historia si a veces estaban o no estaban también lo que sentía tu padre pero después esos fragmentos que se van repitiendo que los van leyendo estos actores una y otra vez como que incluso adquieren como una vida y hay una la frase esa que creo que es de Kafka que es muy bonita también esta idea de que escribir cartas significa como desnudarse ante los fantasmas es una idea que está presente que también te hace como reflexionar pero es cierto pensé mucho en mi madre en mi padre en ciertas relaciones en lo que uno a veces no dice y también en eso de poder revivirlos a través de esas cartas que es lo que a mí también me pasó cuando hice Ainhoa porque utilicé los diarios claro y eran diarios escritos en el 92 en el 91 en el 2004 en el 2001 y eran también parte de su vida tampoco era toda su vida pero de alguna manera también quise elegir los momentos que no que contextualizaban tanto la época sino que del sentir y yo creo que eso es lo bonito y lo que hace también como no sé si llamarlo más universal cuando de la anécdota por decirlo de alguna manera de estas personas se pasa como a sentimientos que todos hemos sentido por nuestros padres por nuestros amigos por nuestros amigos entonces creo que eso lo hace muy grande y en ese sentido la peli a mí me emocionó muchísimo porque me llevó por ahí o sea la historia es muy bonita también pero me hizo pensar mucho en mi familia ¿sabes qué? iba a contestar nada más una cosita corta que es interesante que justo esta mañana me escribió un amigo de mi madre que es un fotógrafo bastante conocido Ricardo Aronovich que era muy amigo y no había visto la película yo se la mandé y me dice me confesó que se había decepcionado con la película que esperaba mucho más otra cosa porque decía Kamala fue la persona más extraordinaria que conocí en mi vida y en la película no aparece Kamala casi y yo le dije bueno si posiblemente la película no fuera para quienes hubieran conocido a Kamala sino para público anónimo por así decirlo Hay una cosa que tiene que ver con eso que a mí me parece súper interesante del cine que es esta cosa alquémica de la magia que es el sustituir unos objetos por otros o unas personas por otras y en este caso por ejemplo en tu película Andrés es muy claro por ejemplo en vez de Kamala tenemos a Denise tenemos una mujer joven que tenía la misma edad que tenía tu madre cuando escribió esas cartas y es digamos que hay un proceso de darle cuerpo pero a la vez es un proceso que la invita a Denise también a participar de esa historia y a aprender de cuánta parte de la mujer que era Kamala puede haber en ella dentro de lo poquito a lo que ella tiene acceso que también se da en esta idea tan bonita de que tú vas a Londres y no te da la vida o en ese momento el coraje para revisitar la casa en la que vivían y entonces vas al museo de Freud a la casa en la que vivió Freud del último año y vas paseando y grabando ilegalmente la casa de Freud y dices claro de hecho esta podía ser la casa de mis padres y de hecho la casa de Freud se convierte en la casa de tus padres en ese momento y ese momento mágico de reconstrucción de rehabitar un espacio y darle nombre como cuando Eugenio Polvoski lee las cartas de tu padre hacia ti digamos que les estás dando diferentes cuerpos y les estás permitiendo vivir pero también traerlos al presente y seguir aquí y lo mismo pasa en muchas capas en tus trabajos Isabel y en tus trabajos Carolina ¿queréis hablar un poco de esto de la sustitución de unos objetos por otros y de la recreación? bueno y Andrés claro ¿quién se anima? yo solo quería decir que a mí Carolina me invitó a ser un objeto sustituyente yo creo que en realidad que yo aquí soy más bien el objeto que creo que Carolina ¿no? ¿podrías contar eso? sí bueno me pasó una cosa muy mágica a mí también con Isabel porque un día de febrero de no fue marzo bueno 2015 fui a presentar el gran vuelo a Madrid y en ese momento Isabel me regaló su libro y me hizo una dedicatoria muy bonita en la que decía bueno ahí está y me hizo una dedicatoria muy bonita que decía que esperaba que algún día como que nuestras creaciones se entrecruzaran y ese día yo no me encontraba muy bien entonces bueno me llegó mucho ese texto ¿no? de Isabel y después en el momento en que yo quise hacerla bueno escribir en el momento que estaba haciendo el guión en realidad de Ainoa comencé a leer el libro de Isabel y por un lado me di cuenta que tenía mucho que ver con lo que yo estaba haciendo en mi película en el sentido de que bueno hablaba sobre la ausencia ¿no? pero también describía ciertas fotografías y las fotografías no las veíamos ¿no? y también bueno hablaba de de País Vasco ¿no? y Ainoa se había criado ahí entonces como quise hacer el juego este juego también que se puede decir de sustitución de colocar un texto de Isabel ¿no? con unas imágenes de Ainoa que podrían encajar perfecto ¿no? como que podrían estar describiendo lo que estábamos viendo sin embargo no tenían absolutamente bueno nada que ver ¿no? entonces jugar a eso y más aún bueno y esto es lo más bonito la voz de Isabel que es muy bonita es la voz que utilicé para darle vida a Ainoa ¿no? o sea Isabel lee los diarios de Ainoa y justamente es una voz que contrasta con la voz que tenía Ainoa porque la película juega con esta dicotomía ¿no? entre la Ainoa de los diarios y la Ainoa que todos conocían ¿no? que eran dos mujeres totalmente opuestas la Ainoa que todos conocían era una mujer como muy fuerte muy empoderada y la Ainoa de los diarios era una mujer sufriente que en realidad no era vital ¿no? entonces en ese sentido claro sustituye por hablar de sustitución a la voz de Ainoa le da cuerpo le da vida ¿no? entonces fue muy bonito ese proceso que partió en Madrid con este obsequio del libro que siguió también con las palabras que van describiendo las fotografías y ya fue como la cúpide con la voz de Isabel en la película yo en realidad fíjate me encanta que digas esto de magia Ruth porque no hay muchos espacios serios donde podamos hablar de magia o de fantasmas ¿no? y yo creo que lo que hacemos aquí los cuatro tiene que ver con fantasmas esto podía ser una sesión de ouija en este momento ¿no? pero fíjate Carolina yo pienso mucho ahora mientras hablabais antes Andrés y Carolina sobre vuestras películas y sobre las grietas ¿no? me parece que en vuestras películas las grietas es por donde se cuela donde evidentemente los espectadores podemos entrar y donde se puede ejercer ese proceso de intersubjetividad ¿no? como que y yo antes lo llamaba intimidad dialéctica que es como me inventé este término que no sirve para nada pero bueno lo llamaba así y pensaba que era como que nosotros podíamos mediante esas creaciones vosotros podíais mediante esas creaciones como en cierto sentido traer al pasado ¿no? aquí pero luego según fui pensando en esto y según y ahora según fui experimentando más este tipo de de obras que me interesaban y creándolas yo también me di cuenta de que no era para nada eso que eso era como muy arrogante ¿no? lo que hacía era dejar grietas para que el pasado emergiera o sea realmente es el pasado emergiendo lo que está lo que está pasando y no somos nosotras el presente como agarrando ese pasado ¿no? y estaba pensando que decías tú Carolina ahora que esa relación empezó entre nosotras ¿no? que empezó en Madrid pero en realidad para mí empezó en Nueva York cinco años antes cuando escribía la tesis empezó cuando Guillermo te conoció o sea como esta cadena hacia atrás ¿no? de que realmente de repente o sea yo escribo sobre una cosa y después no sé diez años después soy parte de una cosa de una manera como un medium en realidad ¿no? porque yo no me siento para nada no me siento para nada una parte importante de la película fíjate pero 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 sí que me siento como una medium para haber traído a Inoa o algo así no sé cómo explicarlo pero como la magia de la subjetividad yo creo ¿no? Andrés en tu trabajo es muy claro así que cuéntanos Sí bueno tal ejemplo que vos dijiste de Denise Groesman y Julián Larquier que son jóvenes artistas y actores que interpretan a mis padres Kamala y Torcuato está Edgardo Kosarinski que es el que lee las últimas cartas digamos las cartas que me escribió mi padre después de la muerte de mi madre y yo hago una sustitución casi sí mágica o psicomágica que para mí era como una cosa necesaria para hacer la película era yo tenía ese material que yo mismo había filmado hace 20 años de mi padre y yo parados en el andén de una estación de tren acá en Belgrano R y que pasó una cosa muy extraña que calculamos mal y el tren pasó de largo ¿no? y esa imagen cobró todo un sentido que la usé en la televisión y yo pero después al volver a ver esa imagen y darle como actualidad pensé bueno lo voy lo tengo que parar a Edgardo que va a leer la carta de mi viejo en el mismo lugar donde estaba parado mi viejo y yo en el mismo lugar la misma situación inclusive hasta la misma hora que después no tuvimos un problema y se fue justo el sol entonces yo me sentía que habíamos fracasado pero de todos modos tiene algo en esa escena mágico de sustitución ¿no? y en realidad yo lo pensé un poco como una metáfora también en términos muy sencillos de lenguaje cinematográfico para que se entienda claramente que él reemplazaba a mi padre en la película pero a veces las metáforas uno hace cosas con la idea de tener una metáfora generar una metáfora y las metáforas cobran vida ¿no? entonces yo también fui a ver a un vidente en la India en realidad fui a ver a varios con esta idea un poco metafórica de hablar con mi madre o por lo menos mostrar el intento de hablar con mi madre y bueno mi madre habló entonces yo después y eso está en la película nos vamos de olvidantes justo se largó un chaparrón como suele suceder en Madras en esa época del Monzón y mi primo que me había acompañado y de hecho había hecho como la traducción del tamil al inglés para que yo entendiera lo que decía el vidente que decía mi madre y le preguntaba ¿te parece que estuvo ahí ella realmente? y Gautam me dice me parece que sí y yo la verdad es que no sé si es porque estaba en la India donde todo es posible porque efectivamente todo el mundo o sea Gautam es una persona que en ese momento tenía una carnicería o sea no era igual es un poeta de su manera pero quiero decir no era un poeta o sea realmente de pronto pasaba de un mundo recontra material occidentalizado en muchos aspectos y bueno yo creo que estaba y eso entonces me parece que eso pasa con las metáforas lo mismo o las sustituciones entonces en un momento en que Edgardo está en el estudio de grabación leyendo esa carta de mi padre con mucha bueno él los conocía y no sé se compenetró mucho y creo que le puso mucho de sí y yo estaba escuchando yo estaba ahí al lado estaba escuchando a mi padre a la vez era Edgardo claramente era Edgardo y tiene su forma de hablar muy personal pero había algo de encarnación y digamos para terminar estos ejemplos en el con Denisse y Julián era muy evidente digamos la idea de la sustitución pero a ellos les costaba muchísimo entender las cartas yo un poco lo dejé así no les expliqué demasiado propósito al principio para que ellos hicieran su propio trabajo de desciframiento pero eran como artefactos venidos bueno literalmente de otro siglo como si fuera de otra era glacial no sé no entendían las referencias no sabían de qué estaban hablando y hay un momento que fue casi sobre el final del rodaje que estamos en el estudio y Julián que bueno tiene una banda de esta música se llama Trap empezó no sé estaba como canturreando mientras se solucionaba un problema técnico de luces y yo dije ¿por qué hacemos algo así? es un disparate total pero bueno acá estamos y yo inclusive tenía un mantra durante toda la película que era real que era no sé qué estoy haciendo cuando me pedían explicaciones digo no sé qué estoy haciendo al principio se ponían un poco nerviosos después ya era un chiste inclusive yo lo lo puse en la película lo que realmente pensaba no sé qué estoy haciendo quiero decir no sé si está bien lo que estoy haciendo ¿no? de meterme en la intimidad de mis padres pero hubo ese momento en que dije improvisemos y ellos empezaron y decían olvídense dejen los papeles de lado ¿qué les quedó? y y empezaron a hacer una especie de trap rap no sé qué demonios eh donde pedacitos o sea muy 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 fragmentarios de las cartas lo que les había quedado empezaron a cantarlo y y y a dialogar entre ellos y medio que usaban esos fragmentos para hablar entre ellos y tirarse cosas y sorprenderse y estaban hablando de algo muy privado entre ellos y ahí dije bueno la carta encarnó bueno y una cosa mágica que he aprendido yo en tu película y es que los besos de las cartas se los roban se los roban los fantasmas bueno eso eso es muy bueno porque Carolina que que es muy sagaz se advirtió algo que casi nadie advierte que eso es un eso está robado de de Kafka de las cartas a Milena creo que es eh porque mi padre cita hace como ciertas citas literarias y que se yo para mí parecía mejor que lo dijera como él en vez de decir bueno Kafka dice yo digo y hablando de sustituciones eh me quedé pensando recién con esto de Kafka yo me pregunto otro día yo le decía a mi productora que estábamos con un proyecto nuevo y que yo le decía en algún sentido es como si yo quisiera adaptar tal libro ¿no? hay un libro de Seba que me gusta mucho no tiene nada que ver la película con eso pero es como si yo quisiera hacer una adaptación invisible de ese libro y y decía es un poco como como si te dijera que ficción privada es una adaptación o una transposición invisible salvo para gente muy sagaz como Carolina de las cartas a Felice de de Kafka si bien esta es una cita de una carta a Milena pero el libro las cartas a Felice o sea que era una especie de novia entre comillas que tenía Kafka una toda una relación muy muy tortuosa es como si la película fuera una adaptación de eso y entonces mi padre y mi madre y todo el tinglado es una forma de esconder ese origen y Carolina y Isabel también esa relación digamos epistolar forma digamos que tiene mucho cuerpo en Ainoa y en tu trabajo Isabel a veces también en Ainoa hay una cosa que a mí me encanta y es que nos traes a la conversación a otras mujeres que también han utilizado la escritura la escritura de los diarios la escritura de las cartas como mecanismo para superar digamos todas las presiones que se ponen sobre ellas a nivel social y político y en sus familias entonces tú traes a colación fragmentos de otras de otras escritoras Anne Sexton y Silvia Plath y Susan Sontag y Frida Kahlo y entonces creas como esta hermandad de mujeres escritoras con Isabel contigo cuéntanos un poco este trabajo Sí, mira fue bueno, yo digo casualidad pero en realidad no sé si en realidad son casualidades yo cuando estaba escribiendo el guión de Ainoa cuando empecé a escribir el guión estaba leyendo los diarios de Alejandra Pizarnik y me di cuenta que habían temáticas claro que obviamente no se puede comparar la pluma de Alejandra Pizarnik con la de Ainoa pero habían como ciertas temáticas que se repetían casi de manera literal en la escritura la ausencia la idea de amar algo que se nos hace carencia y empecé a establecer ciertas conexiones incluso subrayando las cartas de Ainoa y el libro que tenía de Alejandra habían palabras que se iban repitiendo y tenía el diario de Silvia Plath y así me pasó los diarios de Susan Sontag ya los había leído pero establecí ciertas conexiones y para mí era muy bonito hacer esta especie de genealogía de citar a mujeres y también de explicitar lo importante que puede ser a veces leer diarios o leer escritos de otras mujeres yo recuerdo que en un momento de mi vida estaba muy triste por una separación que tuve y comencé a leer el diario de la Susan Sontag y me ayudó muchísimo en ese momento y es un diario de vida no es una cosa extraordinaria bueno ayer así era una mujer para mí extraordinaria pero el diario iba contando ciertas cosas ciertas relaciones que ella tenía y me sirvió muchísimo entonces esta idea de conectarnos los escritos de las mujeres para mí fue fundamental en la película es más yo en un principio no quería salir en la película y en un momento tuve una experiencia que fue muy difícil para mí y me encontré con una carta de Ainhoa que hacía referencia a una experiencia similar y fue ahí donde yo decidí incluirme en la película parecer y escribirle una carta a Ainhoa porque también pensé si estoy haciendo una película en la que se está hablando de la importancia que tiene de leer de crear referentes de hacer genealogía y me pasa esto con Ainhoa bueno necesito darlo a conocer entonces ahí inicié esta especie de correspondencia y traté de buscar ciertas conexiones incluso en las imágenes por eso que en un momento se ve su madre con un pañuelo el típico pañuelo que se usaba en la década del 70 y haciéndola caminar en la playa y sale mi madre con un pañuelo y me hace saludar a cámara entonces eran bueno mi padre que me lanza al cielo que típico que se hacía que ahora creo que ya no se hace porque descubrieron que hacía mal lanzar a los niños hacia arriba cuando son bebés y sale mi padre y después más adelante sale el padre de Ainhoa entonces todas esas conexiones no solamente de la escritura sino que también a nivel de imágenes me parecieron como una forma también de agradecerle a ella Isabel ¿tú quieres comentar algo? Hay otro tema también muy relacionado que a mí de vuestros trabajos me interesa muchísimo que es esta idea de a la vez la responsabilidad que tienes cuando recae la historia de otra persona y te decides a contarla pero también el homenaje que supone darles ese espacio y darle ese valor a esas fotografías desde las fotografías que recuerdo en alguna ocasión haberte escuchado Carolina que el hermano de Ainhoa que te pasó digamos todas las fotos y todo su trabajo te decía pero es que si a mí me pasa algo todas estas cajas de documentos y de fotografías y de diarios van a acabar subastadas en un mercadillo y eso es el horror hasta el punto de que eso conecta con cómo inicia Andrés su película que se encuentra con una caja de fotografías de gente desconocida y juega con su hija Lola a inventarles una historia a esas personas desconocidas mientras miran la foto y me recordaba muchísimo a una tradición mexicana que hay en el Día de los Muertos que la gente pone altares a su familia de su ser querido que ha fallecido y les pone sus objetos preferidos y sus platos de comida preferidas para honrarlos en la semana del Día de los Muertos pero también hacen un altar chiquitito al lado en el que ponen un portarretratos vacío para darle ese espacio y ese amor a todos aquellos cuyos familiares no se acuerdan de ellos o no tienen sus fotografías o sus objetos preferidos entonces es una doble realidad como de honrar a tus ancestros y a tus seres queridos y a aquellos seres queridos que no tienen quien les recuerde entonces esto me recordaba mucho a esa idea como de encontrar una foto y inventarle una historia porque eso le está dando esta nueva vida a esa foto de ese ser humano no sé quizás podéis hablar un poco de esta idea mira me parece increíble esto no sabía la cortumbre del Día de los Muertos porque en algún sentido el comienzo de ficción privada es eso en realidad era porque pasó eso que encontramos en realidad eran dos cajas de montones de fotos y cartas de gente anónima no sé de quienes que habían tirado la basura y no solo se habían tirado la basura sino que la mayoría estaban rotas en dos y que el instinto yo en ese momento además venía como fantasía tenía ganas de hacer algo con fotos encontradas cosas increíbles y de pronto aquí estaba y es más la semana siguiente encontré más y después otras más porque no sé si porque estaba atento o bueno son esas cosas que se dan pero el instinto de Lola mi hija en ese momento fue tratar de juntar de encontrar los pedazos rotos y juntarlos y empezamos a adivinar bueno no era fácil pero empezamos a hacer esto yo lo llamo adivinar las fotos como se dice adivinar la suerte cuando te den la mano o te tiran las cartas y sí en algún sentido era como rescatar del olvido a estas personas que por algún motivo sus imágenes habían acabado en la basura y hay algo también de la fotografía digamos que ahora llamamos analógica que no son solo imágenes sino que son objetos parece que hay algo en ese objeto en si está rota por ejemplo o no o si está arrugada o si está manchada o está raspada todo eso no sé tiene como muestra una vida una trayectoria y de pronto caen en nuestras manos y no sé tampoco quiero decir que es una responsabilidad pero como que algo hay que hacer quizás sea simplemente como los mexicanos ponerlas en un altar en nuestro caso quizás bueno es hacer de ese altar es una obra nos incluimos yo en realidad de vuelta son cosas que yo más bien estaba pensando en eso pensaba hacer un proyecto sobre eso y en simultáneo estaba leyendo las cartas de mis padres y dije bueno pero todo tiene que ver con todo o sea esto por algo estoy con estas dos obsesiones al mismo tiempo y todo esto justo después de que había muerto mi padre entonces me parece que había algo me di cuenta en esas fotos anónimas las fotos huérfanas como se llaman también que que era algo de lo cual trataba la historia de las cartas que era mis padres yo los conocí tuve la suerte digamos de convivir muchos años con ellos pero así todo eran unos desconocidos y en un punto en un punto casi tan desconocidos como esas personas que aparecían esas personas anónimas que aparecían en las fotos o sea hay algo también del otro que y porque además los padres no los podemos ver como personas es muy difícil muy difícil yo hice el intento bueno de imaginarme realmente a partir de estas cartas y algún otro elemento cómo eran Kamala y Torcuato antes de ser papá y mamá pero el hecho de que son papá y mamá hace que yo no los pueda ver nunca a mí me pasa algo similar a lo que le pasa no sé yo cuando también me he encontrado con fotografías también he comprado fotografías en mercadillos y las miro las vuelvo a mirar y como que trato de pensar en la vida de esas personas de hecho el último cortometraje que realicé que se llama Naturaleza Muerta está hecho con fotografías huérfanas del año 41 de la Alemania nazi y bueno sale un tipo que era de las SS y bueno no voy a contar que al final hay como una sorpresa hay unas mujeres también entonces inventé toda una historia en relación a esas fotografías como para darles una vida y también bueno colecciono películas me da mucha tristeza a veces cuando veo que en algunas partes venden un lote familiar de películas y las van vendiendo sueltas o sea como que venden no sé hay 10 bobinas y venden una venden otra yo trato de comprarlas todas porque digo es como la familia se va a ir a distintos lados entonces me gusta mucho esta idea de bueno paso mucho tiempo o a veces me dicen pierden mucho tiempo mirando estas imágenes huérfanas y como viendo las personas obviamente que muchas personas murieron entonces es muy bonita esa idea de contar historias bueno en otros cortos también lo he hecho contar e inventar esa historia cartos porque también la correspondencia es un género que me fascina la idea de escribirse y me pasa lo que le pasa a Andrés o sea eso de la idea yo de verdad que sufro cuando encuentro a veces fotografías rotas y también que me ha pasado como que lo encuentro como muy no sé si agresivo o no muy fuerte que alguien rompa una fotografía o la a veces me he encontrado con fotos que están en la cara así como tachada como borrada borroneada entonces como que me pongo a pensar y qué importante la imagen también el poder que uno le da a esa imagen que a lo mejor no lo tiene para nadie a lo mejor para alguien no tuvo importancia por eso cuando Pachi me pidió que conservara las imágenes de su familia porque Pachi tiene una enfermedad que es una enfermedad que no tiene cura que se puede como de alguna manera pausar el deterioro físico pero en realidad la enfermedad no tiene cura entonces él como no tiene hijos tenía este miedo de que toda la memoria familiar terminara en un mercadillo y por eso cuando me pasó las imágenes para mí fue una responsabilidad tremenda de hecho las imágenes tengo todas las bobinas aquí en casa tengo todas las fotografías acá en esta misma habitación y no era solamente por hacer la película porque cuando me la pasó a mí no se me había ocurrido para nada hacer una película sobre su hermana sino que era esa responsabilidad de cuidar ese material por eso que le di tanto valor porque tengo esta reflexión porque a lo mejor otra persona no le hubiera dado tanto valor pero para mí sí que todo ese material tiene como que es la vida de una familia o sea no sé quizás Isabel este puede ser un bonito momento para que nos leas algo sobre la caja verde estás muteada perdón sí estaba pensando en que bueno yo también trabajo mucho con fotografía encontrada y me interesa mucho también me molesta mucho esta moda que hay de vender fotografías y sobre todo de comprarlas sí a veces yo también lo hago debo decir pero a veces me sorprende mucho eso es la moda de comprar fotografías o incluso discos duros que encontramos en algunos mercados como discos duros usados de estos antiguos de ordenador y de sobremesa y hay algo como que me parece obsceno o sea no por meterse en la intimidad sino porque me parece algo como muy a veces muy superficial de comprar las imágenes porque parece que tienen un filtro de Instagram o sea básicamente y sí tengo una posición como ambivalente en mi caso en este libro también es el alberano como dice Ruth las fotos venían de una caja verde que era la caja verde en la que yo recordaba yo estaba afuera yo vivía en Nueva York y me había llevado creo que siete fotos y no tenía nada más a lo que aferrarme en ese momento supongo que estaba yo en un momento muy nostálgico y empecé a escribir esas fotos para mí este libro es un inventario de cosas que se van de cosas que de recuerdos que yo iba a olvidar porque tengo muy mala memoria de hecho ahora lo leo y digo fíjate no me acordaba de estas cosas y que yo fui rescatando a partir de las fotos y también era una manera como de no mostrar esto es una cosa yo estaba muy enfadada con Bart y con su libro sobre su madre evidentemente con cámara lúcida como con esta cosa bueno a mí me molesta de Bart que me gusta mucho pero en ese libro me molesta mucho su relación con su madre así como tan psicoanalítica y que no mostrar la foto en plan no la puedo mostrar no la puedo mostrar y para mí era como yo sí puedo mostrarlas pero no quiero y las voy a mostrar de otra manera y de hecho al final del libro hay una foto que sí que muestro que para mí era como yo sí la muestro pero bueno eso es por una parte y eso entonces no era realmente hablar como de esa caja verde sino de las siete fotos rescatadas de esa caja verde y antes me pidió me pediste Ruth que elegiera un texto para leer elegí uno muy breve sin saber que tú me ibas a hablar de la caja verde que habla de esa caja verde que es un poco el final del libro en realidad no es verde más bien marrón o tal vez granate rectangular de cartón duro claramente de los 70 en la tapa unas letras blancas dicen majefesa y debajo imágenes de cuchillos y cucharas desgastadas es la caja de la cubertería que les regaló el banco cuando compraron la casa no puede ser otra cosa las fotos de antes de que se conocieran son sobre todo de ella pero hay pocas luego están las de la mili ya de los dos aunque solo aparezca él y después las de la vida en pareja irrumpimos entonces nosotras el papel empieza a tener brillo siempre hay mar o coches parados en medio de la carretera mientras comemos salchichón sobre unas mantas camino del mar como si solo eso justificara llevarse la cámara cargar un carrete 36 pedazos de un verano a veces hasta 38 si el negativo era más largo cómo empezó esa caja a vaciarse de cubiertos si en casa aún se guarda una cristalería nueva para las ocasiones especiales que evidentemente nunca hemos usado pero sobre todo cómo empezó esa caja a contenernos de qué manera una pareja recién casada llevaban 8 años de novios ella se quedó embarazada ellos no sabían nada dice siempre él y cuando mi abuela lo miró desafiante desde el otro lado del pasillo él solo supo responder me caso me caso de qué manera una pareja recién casada desliza un día un sobre con fotos en una caja vacía y la decreta sin saberlo lugar originario fondo de un estanque oráculo bravo me conmueven muchísimo tus palabras Isabel así que os voy a dejar a Andrés y a Carolina que digáis algo ahora preciosa a mí también me ha emocionado mucho es muy conmovedor esa especie de giro que le das al final porque por un lado no hay nada más hermoso que describir fotografías yo es una de las cosas que más me gusta leer descripciones de fotografías me fascina y me encanta que te enojes con Roland Barthes hay que elegir enemigos solo en ese libro el resto lo amo hay algo genial a mí me parece genial que él nunca muestre la foto del jardín de invierno de la madre porque él dice claro que si la muestro va a ser una foto vieja más para ustedes pero para mí tiene otra tiene una no sé una especie de pregnancia es intransferible y de pronto das ese giro y eso se vuelve un lugar como como fundante mágico origen es muy fuerte bueno yo pensé un montón cuando vi tu película ficción privada o sea es eso no sabemos cómo eran nuestros padres y nunca lo vamos a saber y en mi caso bueno mi madre ya no estaba pero sí hay como una imposibilidad de entender eso y también una imposibilidad para mí de entender los gestos más primarios de verdad cómo se elige esa caja para contener la vida de una pareja o sea un día dices esta va a ser la caja un día o sea para mí la pregunta nacía como de lo material de cómo se hace no sé ahora mismo ya no bueno ya no nos pasa tenemos no sé en qué carpeta del ordenador metemos las fotos pero sí me interesa mucho la pregunta de lo material como a todos los que estamos aquí del gesto digamos sí yo tengo yo tengo mis cajas detrás todas esas cajas contienen las fotos los recuerdos todo el tiempo estaba preguntándome que habían esos archiveros pequeño archivo general de la nación somalo efectivamente efectivamente y eso es muy interesante también esa idea como de a mí me parece algo muy generoso del cine y bueno de la narrativa en general pero del tipo de cine que vosotros hacéis y del tipo de documentales sonoros audiovisuales que es a mí a mí lo que más me interesa es un poco qué tipo de ser humano o bestia silvestre eres tú y con todas tus con tus memorias con tus historias con tus tradiciones con tus ancestros con tus con tus condicionantes sociológicos éticos políticos sociales sin embargo en una hora y media me das como el acceso me abres una puerta a un lugar muy secreto que ya no es solo de las personas que retratas sino que es de ti de cómo tú piensas de cómo tú procesas de cosas que están como en permanente estado de cambio pero a la vez que están conectados con esa caja origen con esa esencia y de pronto siento que estoy más cerca de ti Isabel en un pequeño poema de dos páginas que estoy más cerca de ti Andrés y que sé algo de cómo sientes y piensas la vida Carolina de qué mujer eres de qué te apasiona de qué te mueve y esas pequeñas ventanas en la vida del otro me parece que son como los más preciosos secretos y los más preciados regalos que podemos darnos unos a los otros no sé me estoy poniendo un poco poética igual es buen momento para que abramos la conversación a nuestros invitados que a lo mejor tienen alguna pregunta estaba mirando en el chat pero no veo no veo las preguntas así que si si alguien quiere quiere transmitirlas o quiere venirse a la conversación me parece que tenemos tenemos previstas un par de amigas que nos van a que nos van a acompañar ¿estáis ahí? bueno mientras mientras las esperamos a lo mejor podemos seguir hablando un poquito más y si no se une nadie al chat también podemos acabar cuando queramos pero yo estoy muy a gusto ¿qué tal estáis? yo también estoy muy a gusto ¿cómo tenemos a los niños? aquí lo están haciendo dormir que tengo un hijo de 20 meses hay una cosa muy bonita también en vuestro trabajo que es esa cosa como de incluir a vuestros seres queridos no sé eso que comentabas Carolina que a mí me encantaba ver a tu madre y con la sombra azul en los ojos y pensar en la mía y Andrés tú nos has presentado a tu hija Lola que es maravillosa en tu película hola Carmen hola ¿qué tal? ¿me escucháis bien? te escuchamos muy bien hola Carmen hola le estaba comentando a nuestros invitados que me gustan mucho también esos pequeños momentos en los que incluyen a los seres de su familia y Andrés también nos ha nos ha presentado a su hijo en el viaje a la India Isabel tú nos presentas a tu hermana nos presentas a tu abuela en el podcast en tus escritos no sé me parece como invitarme a ver vuestro álbum de familia pero de la mejor manera posible ¿cómo lo veis esto? de compartir a los nuestros sí es que es como el álbum de familia en vivo ¿no? la presencia en mi caso tanto en fotografías de Rocco que era chiquitito como en esta ficción privada de Lola que bueno cuando filmamos tendría entre 12 13 años son como ocupan un lugar primero bueno si dan una imagen que hay una sucesión ¿no? así como yo hablo de mis padres soy padre y tengo hijos y a la vez entonces son ellos un poco destinatarios de esta indagación y a la vez como Lola en este caso no conocía demasiado la historia ya no no los conoció a a sus abuelos bueno no perdón que estoy diciendo a Torcuato sí a su abuela Camara no la conocían entonces en ese punto también era un poco una representante de de las espectadoras ¿no? como también un punto de entrada para las espectadoras entrar a través de Lola también no solo a través de mis relatos sino que se abriera un poco el juego y es más inclusive Lola en un momento también fue como cómplice mío en el proyecto desde el comienzo que empezamos ella me ayudó a recoger las fotografías que estaban muchas desparramadas por el piso y empezamos ese juego con ella ¿no? y y entonces nada me parece que es parte es parte de no es solo mostrar el abundo de familia sino que es una parte activa porque bueno la familia es una especie de monstruo dinámico entonces a la vez cumple o sea una persona de la vida real en el momento que la filmas se empieza a a quebrar en algún sentido y empieza hace distintas a distintas cosas es la persona real toda la que está acá que la puedo tocar que se puede enojar lo que sea y y otra cosa es la persona que veo a través del visor cuando estoy filmando o que veo después en las imágenes reproducidas o que se convierte en un pedazo que estoy poniendo en el timeline y aparece su rostro en el timeline y eso sumado a todos mis recuerdos de los momentos pasados en el rodaje o otros momentos que no fueron filmados entonces se convierte en un personaje en ese sentido ¿no? muy muy fracturado como cualquier personaje que metes en la película lo que pasa es que con ella claro me une una relación emocional muy intensa pero me parece que eso tiene que ver con estas películas así un poco intimistas ¿no? cada gesto o sea Edgardo Kosarinski que lee las cartas de mi padre bueno no solo conoció a mis padres sino que para mí es una especie de padre artístico también ¿no? de sus películas de cine ensayo fueron para mí abrir una puerta por la cual yo entré o sus escritos quien fue el primero que recopiló por ejemplo los los escritos sobre cine de Borges tiene ensayos relatos novelas que a mí no sé lo digo absolutamente todo entonces esos juegos que por ahí el espectador no tiene por qué saber esto no importa pero en algún sentido creo que se percibe creo que la perdón la lo que sucede con estas películas es que las cosas más mínimas íntimas como están magnificadas y entonces llegan y resuenan en el espectador por más que sean casi imperceptibles disculpa Andrés no te quería interrumpir es que quería decir que tenemos a Carmen Palacios que es coordinadora cultural del Museo World como invitada de nuestra audiencia y quizás a lo mejor tú tienes alguna pregunta que nos quieras ir haciendo hola ¿me escucháis bien? sí bueno impresiona mucho esto ahora no sé si soy tan valiente como para hacer preguntas realmente cuando he visto las dos películas y escuchaba Isabel ahora más que una pregunta tengo una especie de mezcla de emociones que me interpelan en lo personal y en lo familiar y que han surgido a lo largo de este fin de semana que gracias a cuenta lo he podido ver los dos documentales aquí en esta habitación también y que tienen que ver con una ausencia central que conforma mi identidad y mi memoria que es la ausencia de mi madre la que yo no pude conocer así que todo aquello que que estabais contando el documental de Andrés que lo he visto justamente esta tarde me traía precisamente a ello y me ha venido a la cabeza otro recuerdo que es el recuerdo de mi abuela un día que entiendo que estaría no sé muy triste y que empezó a romper fotos familiares antiguas y claro yo la vi y me fui corriendo a pararla y creo que hasta tarde o hasta este fin de semana no he sido consciente de que yo he sido un poco la garante en mi familia de que esa memoria siguiera viva a través de las imágenes y bueno y es tanto así que he dicho mira voy a dar hacer yo también un pequeño homenaje esta es la única foto que hay en mi casa que es la foto de mi madre y me parecía como bonito enseñarlo sobre todo porque yo llevo como mucho tiempo pensando en esta idea de Joan Fontcuberta de la posfotografía y de que no hay que hacer más imágenes porque ya estamos como todos saturados de imágenes pero si quería hacerle una pregunta a Carolina y es por el origen de Ainhoa ¿cómo llegas? porque en el caso de Andrés lo ha dejado muy claro pero ¿cómo llegas a conocer a Pachi? ¿cómo toda esa historia llega a ti? Bueno a Pachi lo conocí hace un par de años a través de un amigo y un día bueno me contó que su padre filmaba y que era casi un obsesivo por filmar porque él lo recuerda siempre con la cámara o sea y me dice que bueno que su padre filmaba muchísimo durante los empezó a finales de los 50 60 70 hasta que murió ahí como que se paran obviamente las filmaciones y que tenía mucho material en 16 en 8 milímetros en super 8 y que también tenía fotografías entonces bueno cuando me cuentas esto yo claro lo primero que ya hay quiero verlas y ahí me bueno me dijo sí pero pero quería pedirte ¿no? si tú pudieras como guardar este material porque yo tengo terror de que cuando yo me muera este material quede en un mercadillo después se vendan se suba hasta la foto entonces bueno llego a mi casa me trajo las imágenes yo las vi y pensé lo primero que pensé que bonita son y que bien filmaba este hombre y así me fue entregando ¿no? el material después me dijo bueno también tengo videos que hacía mi hermana y no y me pasó los videos y los diarios y así bueno ya todo lo máximo fue las conversaciones telefónicas que él había grabado pero bueno fue así como como de a poco ¿no? y así establecía una relación con él como mucho más cercana que la que tenía incluso porque fue muy curioso ¿no? que lo fui conociendo a él mucho más a través de las imágenes también o sea como que vi a otro Pachi ¿no? porque bueno ya se lo escucha ¿no? que como habla si tú lo ves como está ahora una persona que es como muy formal muy correcta ¿no? y verlo en las imágenes porque hay otras imágenes que me pasó que no salen en la peli cuando él era más grande y me hizo entender muchas cosas ¿no? la verdad que fue muy bonito ¿no? todo el proceso ¿no? y fue muy generoso él también porque él bueno cuando le conté que iba a hacer una película sobre su hermana estaba encantadísimo porque de la idea ¿no? de que las imágenes terminaban en un mercadillo a que su hermana después saliera en una película en una ficha ¿no? o sea como que fue un salto gigante ¿no? y fue muy generoso porque nunca se quiso ver nada hasta que yo terminara la película y además es que en ambas películas es como que algo que surge de algo muy particular tanto de la historia de Ainhoa como de la historia de tus padres Andrés pero que que es universal o sea creo que que lo habéis comentado ¿no? y a mí me ha pasado yo me he visto reflejada en Ainhoa me he visto reflejada en sus miedos en las citas de todas las escritoras que has elegido me he visto reflejada en la música en los objetos que ella guardaba y eso que yo soy bastante más joven bastante ¿no? pero un poco más joven que ellas y tal y hay otro tema que me parece central en todo lo que habéis estado hablando esta tarde y que para mí también ha sido muy significativo este fin de semana y es como la identidad es una construcción y como realmente nosotros construimos a las otras personas ¿no? y en las películas vuestra mirada en ese sentido es muy clara ¿no? y también muy honesta a la hora de admitirlo ¿no? no es una especie de categorización de esas personas sino casi una mirada íntima ¿no? a ellas muchas gracias de verdad es un trabajazo excelente tenemos también con nosotros a una nueva invitada hola ¿cómo estás? no te oímos ahora hola buenas tardes hola muy bien bienvenida gracias cuéntanos un poquito desde desde qué mundo te aproximas tú al ciclo bueno yo soy actriz y bueno escribo ¿me oís ahora? sí sí me oís ¿verdad? soy actriz y escribo un poquito desde luego no como vosotros evidentemente pero pero ahí intento hacer unos pinitos y me ha sorprendido mucho todo lo que estoy escuchando esa tarde y me parece impresionante una de las cosas que ha dicho Andrés y es no conocemos a nuestros padres es verdad ¿no? o sea como nos acercamos a la vida de nuestros padres por ejemplo a través de unas fotos o de algo que dejen escrito de un diario de sus cartas que como 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 luego después de ver todo esto encontrar algo que tú no sabes de tus padres y como te atreves o sea como como empiezas a trabajar con eso ¿no? que con qué respeto con qué empiezas a trabajar con todo con todo ese material porque me parece increíble porque claro creemos que los padres están ahí así tal y como los hemos conocido siempre ¿no? no nos hacemos idea de cuándo eran jóvenes niños o lo que han vivido ¿no? me parece increíble Arantxa es la protagonista la actriz protagonista del pequeño cortometraje que es el teaser del festival Cuéntalo en el que ella se aproxima a una tumba leyendo un texto y ella también se convierte en portadora de esa comunicación entre el mundo de los vivos y de los muertos sí sí es es un está muy bien me gustó mucho hacer ese trabajo y me parece bueno pues acercarse a la muerte para mí la verdad yo lo tengo que decir le tengo muchísimo respeto a la muerte pero muchísimo o sea bueno no sé si la palabra miedo es una palabra que se puede decir pero pero sí que la tengo a la a la de los tuyos y a la mía propia ¿no? es como algo que creo que que lo compartimos un poco todos unos más de cerca otros menos pero y me me causó sensación el hacerlo pero lo disfruté y es verdad que 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 pasa ¿no? cuando alguien se va ¿cómo qué forma o cómo vas a sentir todo eso ¿no? es una cosa muy muy curiosa muy curioso ¿queréis responder hacer algún comentario alguno a Carmen y a Lancha? Sí bueno creo que es hora de hablar de los muertos ¿no? me parece que estamos dándole vueltas y no nos atrevemos de todo y estaba recordando una una frase que escribe Tolstoy creo después de ver por primera vez una proyección cinematográfica que dice anoche estado en el país de los fantasmas y creo que el cine en eso es un arte que parece hecho a medida de los fantasmas y a medida de los muertos y los ausentes porque el solo hecho que estamos en una proyección viendo a personas que no están en la sala o mismo en nuestras casas estamos acá viéndonos bueno esto ya es una especie de vuelta de tuerca increíble pero en la sala de cine las personas que estamos viendo no están y sin embargo reaccionamos ante ellos como si estuvieran como si fueran fantasmas que nos asustan ¿no? porque si no ¿por qué nos emocionamos en una película? ¿por qué tenemos miedo? porque esa persona y a la vez hay algo que hacemos nosotros que es para hablar en términos así psicoanalíticos eso como argentino no puedo evitarlo proyectamos nuestros propios fantasmas sobre lo que estamos viendo entonces la actriz esta o el actor este están a través de papá y mamá todas esas parafanas porque papá y mamá están adentro ¿no? son seres fantasmales pero vivos que están adentro de cada uno de los otros justo y a la vez el cine también trabaja para mí es paradójico pero con lo que no se ve quizás más que con lo que se ve y muchas veces lo que se ve el cuadro cinematográfico está en función de lo que no se ve y es más tiene más peso lo que no se ve es decir el fuera de cuadro que lo que está en el cuadro cinematográfico esto lo sabían perfectamente bien los los directores del cine clásico de terror hollywoodense ¿no? que siempre es mucho más inteligente no mostrar al monstruo y mostrar el rostro de la chica en general asustada porque lo que lo que no vemos a a nosotros espectadores es lo que nos genera más miedo ¿no? muchas veces es decepcionante ver ver al monstruo y entonces en ese sentido me parece que es el medio ideal hecho a la medida de dialogar con los fantasmas porque su propia sustancia es fantasma entonces es lo que es esa reflexión yo quería bueno al pensar en vuestro trabajo y hoy aquí hablando claramente es el momento de hablar de los muertos y de los fantasmas ¿no? que es de lo que habíamos venido a hablar básicamente y de lo que hablamos mucho fija también me interesa como a mí me pasa que a veces en España que estamos como hablando tanto de memoria histórica yo para empezar pero que muchas veces las obras que tradicionalmente hemos asociado con la memoria histórica en España al contrario que en Argentina o que en el cono sur bueno que en el cono sur creo son obras como muy narrativas y muy lineales y muy en cierto sentido no sé como sí narrativas y lineales voy a dejarlo ahí y lo que me pasaba a mí como con estas obras y por eso recurrí como a la obra de Carolina y Andrés y por eso me interesa como otro tipo de literatura también otro tipo de radio es que cuando o sea un fantasma es una presencia del pasado que está en el presente ¿no? entonces que desbarata totalmente la concepción del tiempo o sea el pasado el presente y el futuro dejan de tener sentido nuestro presente ya no es un presente normal digamos ¿no? como si alguna vez lo fuera pero me me interesa un montón como la presencia del pasado la presencia del silencio la presencia de un fantasma tiene que desbaratar necesariamente la forma ¿no? y en vuestro caso me parece que es que es claro ¿no? no se puede y en el caso en tu caso también Ruth ¿no? con tus con tus creaciones en cine como que no se puede aprender desde la honestidad algo que está como perforado por el pasado perforado por la ausencia con una narrativa lineal y eso a mí me interesa un montón ¿no? también yo creo que en lo que hago esa es una de las cosas que más me llevan ¿no? y más me hace como experimentar con la forma que ni siquiera es una experimentación es que la forma o sea el propio tema o la propia ausencia te pide esa forma ¿no? que pueden ser formas muy diferentes y que a veces no tenemos en cuenta eso ¿no? y pensamos que el pasado o que los fantasmas se pueden narrar de una manera aproblemática ¿no? y un fantasma es justo lo problemático sí hay una cosa muy bonita también de esto que dices de poner en comunicación el presente el pasado y el futuro que yo creo que también pasa aquí ya me voy a tirar un pisto muy grande que tiene que ver con mis aventuramientos en mi tesis que es este proceso que es un proceso de transformación también o sea esta idea como del proceso de hacer una obra de arte una película una investigación en el que inmediatamente tú te estás poniendo en diálogo con el tú del pasado de quien estás bebiendo y con quien estás trabajando y con el tú del futuro que es el tú que ha terminado esa película que ha terminado esa investigación que la está compartiendo y encontrando de que iba en realidad cuando la pone en relación con el público que a veces esto lo hemos hablado Andrés y yo ¿no? que él decía que a veces se da cuenta de que exactamente qué película hacía se da cuenta cuando habla con la audiencia ¿no? esta idea como de este mecanismo esta especie como de máquina del tiempo ¿no? de un objeto de creación que te está poniendo todo el rato en una especie de posicionamiento psicoanalítico en el que te estás teniendo un diálogo con el tú del futuro el tú del pasado el tú del presente y todos tus amigos ¿no? en el mundo de los vivos y en el de los muertos y esto me parece pues la magia ¿no? Sí, totalmente me parece increíble eso pues algo tan en el fondo dicho así suena asombroso ¿no? pero en realidad es parte de nuestra experiencia cotidiana que se nos aparezca digo los padres pero también un amigo que no está y me parece que es esta experiencia de tan cotidiana que no la vemos a veces ¿no? porque bueno sí es un recuerdo pero a veces es mucho más que un recuerdo ¿no? es una aparición con una fuerza que tiene tanta presencia como no sé mi mujer que está acá que la escucho hablando en otro Zoom al lado y ni hablar de lo que nos está pasando ahora ¿no? con estos estos zooms y este año ha sido una locura y estamos viendo yo veo cada uno de ustedes o cada una de ustedes y veo también el fuera de cuadro y no sé es como que también son presencias un poco fantasmales y no puedo dejar de imaginar un poco que la vida donde están ustedes no sé eso es como increíble también si queréis os comento un par de preguntas que nos han llegado por el chat ¿vale? a ver qué a ver qué os parece decimos hoy ya dice Renata Arpa hoy ya directamente tenemos la nube en no mucho tiempo no habrá que encontrar en cajas ni fotos ni cartas porque estarán todas en una nube que vete tú a saber cómo nos relacionamos con la nube y qué pasa con ella también Beatriz Urraca dice podrían hablar sobre el proceso de autodescubrimiento desde la vida del otro parece una pregunta muy bonita y alguien alguien más dice que está intrigado por el contenedor que recogerá sus fotos qué tipo de caja será la suya bueno ya está yo puedo hablar habla tranquila hay una más luego os la cuento dale bueno muy bonito lo del autodescubrimiento que creo que ya lo tocamos en un momento este tema pero es para mí muy mágico como uno a través de personas a veces que no conoció se puede autodescubrir no a mí me pasó con Clara Pueyo que era la protagonista del gran vuelo ella tenía 27 años en los años 40 o sea es una generación muy alejada a la mía sin embargo cuando yo leía sus cartas a veces me sentía reflejada ¿no? bueno Carmen decía recién ¿no? que cuando escuchaba la lectura de esos diarios de Ainoa también se sentía identificada es muy bonito ¿no? porque descubres o ves cosas en ti que tenía la otra persona da igual que haya sido en los años 40 también reflexionas ¿no? a mí siempre pienso en esa generación ¿no? que fue una generación que vivió bueno que vivió la guerra una generación que siendo tan jóvenes menos de 30 le pasaron tantas cosas y a veces uno se queja de no sé de que tienes que hacer no sé estar 15 días encerrado en tu casa ¿no? entonces como que ves ciertas cosas ¿no? y con Ainoa bueno me pasó aún más porque claro era de mi generación ¿no? entonces vas descubriendo ¿no? en esa carta en ese diario ¿no? cosas de ella que ves en ti bueno en la relación con los padres lo que hablábamos recién ¿no? que difícil ¿no? la relación a veces con los padres y a veces creemos conocerlo y no los conocemos ¿no? entonces son como espejos ¿no? o sea tus protagonistas en ciertos momentos se vuelven eso como espejos y eso para mí es precioso yo son dos personas que están ahí siempre ¿no? o sea las tengo por ahí en fotos en casa pero pero también siempre a veces pienso ¿no? ¿cómo habría pensado Clara o qué me pasaría a mí en este momento ¿no? o sea ahora que he sido madre claro Clara perdió una hija ¿no? de tres meses yo cuando decía la película lo vivía de una manera ahora eso mismo lo vivo de otra manera o sea ahora me parece lo más horroroso que te puede pasar en ese momento sí me parecía pero ahora lo vivo como de las entrañas no sé cómo explicarlo ¿no? es totalmente diferente entonces lo vas viendo ¿no? son espejos y eso me parece bellísimo ¿Queréis decir algo al respecto de esto Isabel o Andrés? del descubrirse a lo mismo en el lugar del otro a mí me pasa o sea a mí me pasa siempre creo que que lo que permite el abrirse en canal o sea ¿no? lo que permite la subjetividad es eso ¿no? al final no son muy diferentes los sentimientos y las emociones esenciales de todas las personas ¿no? a mí me pasó una cosa cuando estaba investigando sobre estas obras sobre sobre estas yo trabajaba sobre cultura visual sobre fotografías y y y sin ensayo documental experimental de la ausencia que era mi tesis doctoral y luego fue un libro pero cuando estaba escribiendo mi tesis ahí como una académica seria y yo trataba de escribir escribir en primera persona pero de una manera muy objetiva y cuando estaba por el último capítulo por el penúltimo capítulo un día me di cuenta o sea fue como me acuerdo estaba ahí en una biblioteca en Lavapiés y dije Dios mío estoy escribiendo sobre mí o sea fue como yo había pensado que una podía escribir de manera objetiva y totalmente desafectada ¿no? pero yo que Carmen te abrazo mi madre se murió cuando yo era muy pequeña también que tengo como esa ausencia ahí fundante en mi vida estaba escribiendo de la ausencia como si nada ¿no? como si eso no fuera conmigo ¿no? y de repente me di cuenta y todo cambió o sea mi tesis cambió también mi vida cambió dejé la academia o sea fue bueno dejé la academia por muchos otros motivos pero pero fue ese momento de darme cuenta de que mientras yo estaba mirando las obras de otra gente esas obras me estaban mirando a mí y me estaban diciendo querida no te engañes más ¿no? o sea ni tú tienes que ir por este camino ni tú estás hablando de otra gente y bueno o sea que no fue a través de personajes digamos ni a través de protagonistas de mis obras sino que fue a través de los protagonistas de mis objetos de investigación Carolina que tuve yo ese verme en las otras y creo que también además del autodescubrimiento autodescubrimiento creo que lo ha llamado la persona está la acción que se toma después que es igualmente importante ¿qué haces con esa información que tienes sobre ti que no sabías que tenías? ¿cómo eso se traduce en acción en creación en silencio? no sé qué lindo esto que decís Isabel porque es como increíble ese momento de descubrimiento y eso que dijiste también como que las obras que yo estoy mirando también me miran yo también siento todo el tiempo decir viendo a Inoa siento que no sé está todo el tiempo evocando cosas de mi vida ni una amiga que digamos no llegó a la situación de Inoa pero estuvo ahí no sé de pronto además eso es lo fabuloso que tiene el cine de pronto yo soy Inoa o sea es así y a través de tu voz eso es increíble y esto que decías vos Ruth recién de hecho creo que Ruth fue una una de las últimas personas que vio una proyección en un cine de mi película ficción privada en Nueva York fue por lo menos la última función en la cual yo estuve presente después hubo algunas más y yo le decía eso es verdad no me acordaba pero en ese momento todavía estaba medio fresca la película y no yo no sabía la película que había hecho es casi un proceso inverso al tuyo Isabel o sea trabajando con materiales muy muy íntimos muy cercanos de familiares de mi propia vida de alguna manera que es mis padres había construido un relato de alguna manera objetivo no objetivo porque no tuvieron punto de vista sino que era una cosa objetiva que existía ahí y la cual yo no podía ver porque yo no sé solamente la hice esto suena raro pero estoy muy consciente de la construcción de la pieza y todo el proceso muy complejo del montaje que bueno en Carolina está la recontra familiarizada con los sufrimientos de no hay película esto se cae a pedazos bueno el ritmo es como una composición musical a la vez y de pronto empieza a ver proyecciones públicas empieza la gente a hacer determinadas preguntas o comentarios con esta película bueno que se estrenó en el festival de San Sebastián hace ya un año ha circulado muchísimo muchísimo y es increíble la cantidad de mensajes de todo tipo que me llegan por las redes por distintos por email qué sé yo y y ahí empiezo a sentir de esto iba entonces ahora puedo hablar con cierta autoridad de la película porque me lo han dicho las espectadoras yo quería darle un poco la vuelta a precisamente a esta idea del autodescubrimiento y no desde el punto de vista de los creadores las creadoras sino desde el punto de vista de las espectadoras y no solamente en el ámbito cinematográfico o en el literario yo trabajo directamente con artes visuales con arte contemporáneo y finalmente la creación de alguna manera va de eso va de muchas cosas más de generar conocimiento de despertar conciencia crítica de un montón de cosas más pero al final esas interpretaciones la manera en la que a ti te te interpela te emociona una obra de arte o te hace pensar o te obliga a generar acciones como decía Isabel que me ha encantado tiene que ver precisamente con ese autodescubrimiento como que aquí de nuevo entra en juego lo subjetivo pero en este caso desde las personas que estamos disfrutando de ello llevándolo un poquito más allá incluso Carmen yo en todo lo que he estudiado sobre el duelo a nivel psicológico digamos que el problema principal que nos plantea el duelo es el reconfigurar nuestra identidad sin la persona que ya no está o sin la cosa que hemos perdido o sin esa parte de nuestra vida que ya no existe y es ahí donde reside el gran dolor y la gran complicación y por eso el duelo no es un elemento aislado sino que es un proceso muy largo que quizás no acabe nunca es un proceso de transformación y es un proceso de dar sentido de volver a darnos sentido a nosotros sin aquello que ya no está y de volver a darle sentido a nuestro mundo sin eso que ya no está entonces en esa reconfiguración de sentido yo creo que hay unos procesos digamos afectivos y cognitivos que se parecen mucho dentro de estos procesos del cine que estamos hablando del arte y los procesos del duelo y quizás también esta idea como de bueno sí hay miedo pero cuanto más hablemos y cuanto más nos enfrentemos a esos fantasmas y más les invitemos ya no en una batalla sino en una charla en una conversación cuando más les dejemos robarnos besos más fácil lo vamos a tener a la hora de enfrentarnos a esa cosa inevitable que hay que nombrar que es la muerte que la vamos a pasar todos no solo la nuestra sino la de nuestros seres queridos entonces también por eso fue tan bonito hace ya un año y pico cuando en un cafecito de una callecita de Nueva York pues Juan el director del festival y yo nos tomábamos unos cafés y hablábamos sobre la muerte y sobre el duelo y entonces me decía pues es que justo estaba yo pensando en que tenemos que hablar sobre la muerte y tenemos que hacerlo a través de todo tipo de narrativas y de aproximaciones desde lo más desde lo teatral hasta lo documental desde la ficción a la no ficción y quizás eso esa idea como de reconstruir nuestra identidad es un poco de lo que venimos hablando casi dos horas entonces si queréis podemos podemos dar algunas como ideas finales o alguna cosa así y ya os dejo marchar porque me está dando vergüenza llevamos ya casi dos horas ¿Quién quiere darle así unos últimos pensamientos? Dale Arantxa ¿qué quieres contarnos? No te oímos tienes que quitar el silenciado Ahora ya está me estaba me estaba estaba escuchándote y y estaba pensando que ciertamente cuando yo me he planteado alguna vez pues cuando se te ha muerto un ser querido dices joder dolor dolor y es verdad el dolor que tenemos por lo menos en mi caso es que nunca más voy a tener más recuerdos con esa persona no voy a poder acaparar más recuerdos ¿no? con esa persona ya los que tengo los tengo y no hay más ¿no? y es es una cosa y es verdad que cuando cuando te enfrentas a los fantasmas es mucho más fácil y cuando compartes esos fantasmas con otros es como más fácil también liberarte o por lo menos distanciarte de ese miedo o o hacerte más amiga ¿no? de ese miedo y de y de todo esto toda esta cultura que además tenemos sobre la muerte que no estamos educados para 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 la muerte ni para desde luego para la de los nuestros seres queridos y para la nuestra tampoco ¿no? creo todo tiene solución menos la muerte o sea que Ruth no te hagas ilusiones pero me parece que hay otra palabrita que ustedes han utilizado que es la pérdida ¿no? entonces lo que se pierde por ahí se puede intentar buscar y encontrar creo que que ahí hay hay una especie de luz de esperanza si quieres en todos estos trabajos de este proceso me parece que se trata de encontrar las cosas perdidas y en general ¿dónde las encontramos? en nosotros mismos adentro o sea es increíble pero es así yo estaba pensando mientras hablaba Arantxa o mientras hablaba Ruth no me acuerdo bien pero en un libro de Circe Maya que es una poeta uruguaya que a mí me encanta que se llama Destrucciones es un libro de poemas en prosa muy breve creo que son 20 páginas y ella lo escribió su hijo de 18 años se murió en un accidente de tráfico ella dejó de escribir y lo primero que escribió después creo que 3 años después 2 años después fue Destrucciones que aparte de estar brillantemente escrito es un libro sobre las destrucciones sobre las pequeñas destrucciones cotidianas una planta que se seca una taza que se cae y hay un poema que me parece maravilloso que es los objetos que han conocido a su hijo y los objetos que su hijo ya no conocerá el antes y el después lo cuento y se me pone la piel de gallina el antes y el después creo que eras tú Arantxa la que hablaba de eso que nunca más vamos a tener recuerdos con esa persona y de cómo paladear su último recuerdo con su hijo es un libro súper sobrio además no es nada ñoño digamos aunque lo estoy yo contando así y nada lo recomiendo un montón se llama Destrucciones es decir Zemaya y está el pdf online que además es una poeta que deberíamos leer más mucho más y gracias Ruth por invitarnos ha sido súper lindo ha sido muy bonito charlar con vosotros la verdad un gusto muchas gracias a todos Carolina ¿quieres despedirnos con algún comentario? no yo pensaba que escuchándolas bueno Arantxa Carmen que a veces creo que todo lo que uno hace o en mi caso es por el miedo que le tiene a la muerte a mí me pasa mucho yo le tengo mucho miedo no a la forma de morir sino al al perder la conciencia al olvidar entonces esta cosa de buscar otras vidas de traerlas de vuelta de invocar a los muertos a veces pienso que es por eso para contrarrestar este miedo solo quería hacer ese comentario y también bueno agradecerles porque ha sido muy bonito se me ha pasado muy rápido también y nada eso muchas gracias Carolina Andrés nos dejas alguna joya más creo que es algo que que todos todos podemos hacer el ejercicio de hablar de blanquear el hecho de que hablamos con los muertos en realidad porque creo que todos lo hacemos y eso en algún sentido puede ser liberador pero coincido con Carolina que a la muerte no hay con qué dar la muerte propia creo que uno puede hacer cosas por la muerte de los demás pues muchísimas gracias a todos Isabel Isabel Andrés Carolina Carmen Arantxa gracias a todos los que nos habéis escuchado disculpas de nuevo por ese arranque fantasmagórico pero ha sido precioso yo llevo vuestros trabajos y vuestros seres en el corazón y me inspiran cada día en mi propio trabajo así que muchas gracias a todos muchísimas gracias 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 aplausos desde Logroño